Hola, te escuchamos. Tengo a data de Alberto Lombardo. Pero antes me quiero sacar una espina que tengo clavada en la garganta. Laura, ¿a qué vino? La que habló con ella fue Sarita. Preguntarle a ella. Debe estar en la cocina o con Victoria. Victoria no se siente bien. Está un poco sensible. Habla como si yo la tratara mal. Mirá, Santiago, uno a veces trata mal a las personas sin darse cuenta. Se para en su egoísmo y no ve más allá. ¿Se entiende? No, no se entiende. ¿Sarroqui? Vamos, ¿qué te pasa con Vickies? ¿Qué me pasa con Victoria? Nada. Con Victoria no me pasa nada. Me queda todo. Todo. Me completa. Me ilumina. Me hace el hombre más feliz del mundo por sentirlo. Y el más desdichado por no tenerla. ¿Eso contesta a tu pregunta? ¿Qué me pasa con Vickies? Me hace nada. ¿Qué me pasa con Victoria? No, no. No. CC por Antarctica Films Argentina